Tú no eres de niños, ¿a quién vas a engañar? No abres las piezas, no digas palabras, que en una chica suena un faca. Y ponte vestidos, aprende a caminar. Sé más delicada que si te despidas jamás te vas a casar. Lucía y Natalia Gil han presentado la canción y el videoclip de Lo que es Nuestro, un proyecto que tiene como objetivo la igualdad real entre géneros. Pues mira, yo espero que esto sea un granito de arena, un granito que ayude un poco a que las cosas vayan mejorando. Queremos dejar claro sobre todo una cosa, que lo nuestro no es una lucha contra los hombres, lo nuestro es una lucha con ellos, creo que vamos juntos y que el hecho de que no salgan hombres en el vídeo no significa que vayamos en contra de los hombres para nada. El acto de presentación ha tenido lugar en el Salón Oculto de Madrid, donde han explicado cómo surgió la canción, protagonizada por estas dos hermanas y por un grupo de mujeres del sector audiovisual. Yo el año pasado hice huelga, no fui a clase y dije, ya que compongo, voy a hacer algo por las mujeres, por nosotras, con todo lo que me han dicho desde que soy pequeña. Y empecé, hice un minuto de vídeo y dije, venga, lo subo a Instagram, pero como subo todas mis canciones. Y al final, pues a la gente le gustó mucho y pedían la segunda parte. Y este año le dije, ya hicimos el vídeo bueno. Claro. Y eso es. Por ello, los beneficios obtenidos con las descargas en las diferentes plataformas en las que estará disponible se donarán a la Asociación por la Igualdad de Género en clave feminista. Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla, cuando exista de verdad.